Gloria a Dios, Padre Cristo hermanos, voy a invitar a la iglesia hermanos en este momento que guardemos no menos unos cinco minutos de silencio, que no estemos hermanos conversando ni estemos entretenidos hermanos en algo que no corresponda al trabajo que estamos haciendo en esta noche. El Señor está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. Basados hermanos en el artículo 40 de la Constitución General de nuestra iglesia, cada cinco años debe de haber una reorganización ya sea parcial o total dentro de la iglesia. Basados en esos estatutos, este día estuvimos reunidos en la sala de juntas del Ministerio de la Iglesia y le ha placido al Espíritu Santo y a nosotros, que nuestros hermanos que han representado a la iglesia continúen hermanos con esta labor, con este trabajo que tan dignamente han desarrollado para la gloria del Señor Jesucristo. Este día ha habido un voto total a favor de nuestros hermanos para que continúen en este trabajo. Podemos decir amén hermanos, podemos levantar nuestras manos, podemos decir gloria a Dios en esta noche, adoremos su nombre, démosle gracias a Dios. El Señor hermanos tiene bien trazado el rumbo que va a llevar la iglesia. Él ha designado a nuestros hermanos que tan dignamente han representado verdad a nuestra iglesia y estamos muy felices y esperamos que el Señor les siga dando muchas bendiciones. Este día voy a nombrar a mi hermano, voy a comenzar con mi hermano Jorge Sazueta Sainz. ¿Qué puedo decirle a mi hermano Jorge? Solamente mis deseos y mis oraciones es que Dios los siga bendiciendo. Tenemos un presidente muy joven, pero con una madurez, con un amor por la obra, con una entrega total y me siento muy feliz, me siento muy honrado de poder trabajar con un líder como hoy en nuestro hermano Jorge Sazueta. ¿Cuántos van a orar por mi hermano Jorge? Dios bendiga a su compañera, nuestra hermana Sarita Hidalgo. Puede pasar nuestra hermana. Dios bendiga a su compañera, nuestra hermana. Y aquellos que dijo San Pablo en el capítulo 11 de los hebreos, cuando da una larga lista de los héroes de la P. Ellos están incluidos en esa página. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque usted no lo sabe, mi hermano Jorge y su esposa son licenciados, hermanos. Los hermanos tienen una licenciatura. ¿Sabe usted lo que esto significa? Nuestros hermanos podían vivir con muchas comodidades, pero han dejado todo por amor a esta obra. Y no se ha equivocado el Espíritu Santo, no está equivocado. Dios tiene un lugar mejor para estos hombres de Dios y vamos a orar mucho para que Dios los bendiga y los prospere abundantemente y que su iglesia siga proyectándose. ¡Hay poder en su nombre! Dios bendiga a nuestro hermano Enrique Peña Romero, vicepresidente general de nuestra iglesia. ¡Están contentos, hermanos! Estamos felices esta noche. Tenemos a un hombre de Dios, y así lo voy a llamar, un varón de una sola pieza. De esos que la Biblia describe, templado en todo. Yo siento muy orgulloso de que mi hermano Enrique sea parte de esta directiva. Cuando veo a mi hermano Enrique en compañía de mi hermano Jorge, cuando estamos presidiendo esas reuniones, siento que no nos falta nada. Tenemos un hombre competente en la iglesia. Si usted necesita algún día un consejo, acérquese con toda confianza a mi hermano, porque es tanta la experiencia, que es mucho lo que podemos aprender de él. ¿Cuánto vamos a orar para que el Señor los siga bendiciendo? Iglesia, necesitamos orar por nuestros líderes. Es necesario orar para que Dios bendiga a nuestros líderes. Mi hermana Marta, hija de otro directivo que ya descansa del Señor, y sobrina del que fue nuestro querido presidente, hermano Hilario Rojas Robles. Aquí está su familia, y estamos siendo testigos de esta grande obra, y esta obra no va a parar, porque esta obra no es del hombre. Cuando dice el amén, esta obra, como dice el corito, no va a parar. Hay poder en Cristo. Vamos a orar para que nuestro hermano siga cantando, y siga ministrando la palabra de Dios con toda confianza. Oremos por él para que el Señor lo bendiga y lo conserve hasta el último momento de su vida. También tenemos a nuestro hermano Vicente García Valdés, secretario general de nuestra iglesia. Me siento muy feliz, hermanos. Mi hermano Ricardo Lugo descansa con el Señor, pero miro a mi hermano, y le miro todos los rasgos y características que tenía mi hermano Ricardo. ¿Cuántos van a orar con nuestro hermano? ¿Cuántos van a orar para que el Señor lo bendiga y lo siga prosperando? Como un testimonio, mi hermano Ricardo Lugo, que era de las personas que se enfermaba, si no enviaba tiempo, la correspondencia, o el trabajo que le pertenecía como secretario general. Y mi hermano, hasta ahorita, ha desarrollado ese trabajo dignamente. Tenemos a otro hombre completo y le damos gracias a Dios por ello. Y esperamos que Dios lo siga bendiciendo y que a mayores responsabilidades lo llame el Señor. Cuando dice el amén, vamos a orar para que Dios lo bendiga. Dios bendiga a su esposa, nuestra hermana Adriana Román. Vamos a orar mucho por las compañeras de nuestros hermanos para que el Señor les bendiga, para que el Señor les dé esa sabiduría. La Biblia describe a la mujer virtuosa y dice la Biblia que el corazón de su marido está en ella confiado. ¡Qué bendición tan grande! Mayormente cuando sirven al Señor, es una dicha ver, ¿verdad hermanos? Este compañerismo que hay, esta bendición tan grande que Dios ha puesto en la iglesia. ¡Hay poder en su nombre! ¡Hay poder en Cristo! Tenemos a nuestro hermano Tomás Carrizosa Medina. ¡Cómo me siento feliz esta noche! ¡Me siento muy conmovido hermanos! ¡Créalo! Dios bendiga a mi hermano Tomás Carrizosa, a mi hermana Cortina. Usted está mirando a un hermano muy joven, pero quiero brevemente describir el trabajo que mi hermano Tomás ha desarrollado en la iglesia. Porque usted no lo sabe, mi hermano Tomás fue uno de los brazos derechos de nuestro hermano Hilario Rojas en viajes, en trabajos que ellos desempeñaron en la iglesia mientras nuestro hermano estuvo al frente. De ese tiempo hasta hoy sigue trabajando. Trabajó también con el que fuera nuestro presidente, nuestro hermano Samuel Bendíbil Izaguirre, que ya descansa con el Señor. Y fueron experiencias tan grandes que nuestro hermano Tomás ha vivido, que yo espero en el Señor que siga trabajando incansablemente en esta obra y que Dios lo siga prosperando y bendiga a su hogar, a su familia, que ese ministerio se siga reflejando en la iglesia para la gloria de su nombre. ¿Cuánto van a orar por mi hermano Tomás? Nosotros ponemos en ese nombre que es sobre todo un nombre para que Dios bendiga a su hijo. Tenemos también nuestro hermano Rolando Leiva Ruiz, su esposa, nuestra hermana Drusila Camacho. Me siento muy contento, muy feliz de que mi hermano continúe en este trabajo. Hace tiempo, como una historia que quiero recordar, el enemigo tiró muy duro a la cabeza y movió ciertas piezas que la iglesia tenía. Había hombres de una talla tan alta, grandes hombres que predicaron el mensaje de la palabra de Dios. Pero el enemigo empezó a hacer su trabajo y parece que la iglesia por un tiempo se vio desprovista de estos grandes líderes que hacían falta en la iglesia. Pero el Espíritu Santo jamás se ha equivocado y Dios puso en el corazón de nuestro hermano Hilario Rojas nombrar nuevos evangelistas dentro de la iglesia para que levantaran en alto el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. y uno de los hombres que fue elegido para este trabajo fue nuestro hermano Rolando Leiva. ¿Cuántos están contentos con el trabajo de nuestro hermano? Yo me siento feliz. Usted ha oído a mi hermano cómo llama, cómo trabaja, cómo Dios lo bendice con ese don tan especial, ese llamado que tiene para las almas que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Señor, un gran hombre dentro de esta iglesia y espero que Dios lo siga conservando a su familia. Le deseo lo mejor en el Señor. Tenemos al secretario de Organización y Estadística, nuestro hermano Noé Cornejo Valenzuela, su esposa, nuestra hermana Crisselda Mendivil. ¡Qué bendición tan grande! Es una bendición, hermanos, tener a mis hermanos representando los intereses de la iglesia. Yo me siento muy feliz esta noche de ver a este grupo de hermanos que van a seguir representando a la iglesia y creo sin temor a equivocarme que este trabajo no va a cesar, este trabajo va a continuar hasta que el Señor me plazca, que sea su nombre alabado, que sea su nombre glorificado. Este día vamos a orar mucho por nuestro hermano Cornejo, un gran líder dentro de la iglesia. Los que conocen el pastorado de nuestro hermano se dan cuenta de ese ministerio tan valioso, de ese ministerio tan eficaz es que nuestro hermano desempeña y Dios bendiga a su compañera y Dios le dé muchos triunfos y muchas bendiciones y que no se cansen de hacer el bien y a su tiempo cegaremos y no desmayamos. ¡Hay poder en Cristo! Dice San Pablo que el trabajo en el Señor no es en vano. Voy a leer una escritura en el nombre del Señor Jesucristo y voy a invitar al cuerpo de ancianos de nuestra iglesia también a la Mesa Directiva General en los Estados Unidos que pasen a imponer las manos y que toda la iglesia unida oremos para que Dios bendiga a nuestros hermanos y los prospere abundantemente la bendición de Dios sea con ellos Dice la Sagrada Escritura Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz vamos a orar en ese nombre que es sobre todo nombre Dios bendiga ¡Gracias! por primera vez ahora soy cristiano la gracia de Dios también está contigo el gran consolador la doctrina de Pablo la cual no conocí hoy vivo predicando hoy vivo predicando en la iglesia gentil y barroco a Damasco y barroco a Damasco más cuanto estuvo cerca a los señores con otra gran potencia que no la soportó mostrando su impotencia mostrando su impotencia a la tierra cayó ahora soy cristiano por la gracia de Dios también está conmigo el gran consolador la doctrina de Pablo la cual no conocí hoy vivo predicando hoy vivo predicando en la iglesia gentil seguí a los cristianos no tienes espacio por toda la religión no tienes espacio no tienes espacio por toda la religión ahora soy cristiano la gracia de Dios también está contigo el gran consolador la doctrina de Pablo la cual no conocí hoy vivo predicando hoy vivo predicando en la iglesia gentil no escribía la nación amonización pues se habían apartado de su predicación dejando el evangelio que Dios le reveló querían justificarse querían justificarse por la circuncisión ahora soy cristiano por la gracia de Dios también está contigo el gran consolador la doctrina de Pablo la cual no conocí conmigo predicando en la iglesia gentil y Pablo fue llamado con vencia de ser y doy luego el piano a la predicación doctor de los gentiles muy verdadero y fiel apóstol ha probado apóstol ha probado por el Dios de Israel hermanos damos gracias a Dios por estas bendiciones tan grandes que el Señor está derramando enseguida hermanos pues vamos a pasar al ministerio solamente a recibir a nuestros hermanos queremos darles un abrazo queremos desearles lo mejor que sigan continuando en esta labor el ministerio hermanos de una manera ordenada quisiera que fueran pasando todos los ministros y démosles un abrazo démosles nuestra confianza brindemosles hermanos nuestra confianza démosles todo nuestro respeto que ellos merecen y esperamos a los señores que Dios prospere grandemente en su iglesia Dios lo bendiga 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 bendiga Dios lo bendiga bendiga Dios lo bendiga ¡Gracias! 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 Oh, señora, mi obrero me falta ya, dado luz ardiente, mi obrero siempre habrá. ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, señora, mi obrero me falta ya, dado luz ardiente, mi obrero siempre habrá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!